Hoy estoy muy emocionada porque voy a analizar a Luis Miguel. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un viernes de reacción. Esto en realidad es una reacción, no sé si es una reacción porque a Luis Miguel ya lo conozco, obvio que lo conozco. En realidad no sé si este video que voy a reaccionar o analizar lo vi, así que tal vez sí es una reacción real. Conozco el tema la incondicional que es el que voy a analizar. Cuando yo era chica en mi casa, mi mamá, mis hermanas, se la pasaban escuchando a Luis Miguel, por lo cual sí, conozco a Luis Miguel. Y sé que canta precioso y sé que es alguien muy importante, pero realmente no me detuve nunca a escucharlo así con el oído poniendo la lupa. Va a ser algo relativamente nuevo para mí y estoy muy contenta y emocionada porque lo amo. Así que vamos a hacerlo. Antes, si no te has suscripto, lo podés hacer ahora, me ayudas mucho si lo haces, activa la campanita si te enterás cada vez que subo un nuevo video. También me podés dejar en los comentarios sugerencias sobre qué canciones y a qué cantantes te gustaría que reaccione y analice. Bueno, let's do it. Bueno, no dice en qué año es esto, pero me imagino que es viejo porque por lo que vi en la vista previa, Luis Mi está súper jovencito, así que... ¡Vamos! 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 La misma siempre tú Amistad Ternura que sé yo Ya tengo que parar y decir dos cosas. Primero no tiene nada que ver con la técnica, pero ¡Qué cari lindo! Perdón, tenía que decirlo Dos, esto sí tiene que ver Está cantando, fíjate, como con una cara como muy relajada Y hasta tiene cara como de ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¡Qué fácil! ¿Qué es esto? Bueno, está cantando, ahora empezó a cantar en unas notas que tal vez no son muy altas y su cuerpo no le exige más potencia, entonces está ahí como súper relajado, ¿sí? Sigamos a ver qué pasa Un abrazo entre tú y yo No hubo promesas ni juramento Nada de nada Yo sé que me odian porque lo corté en el mejor momento Ok, quedan pocos cantantes que canten con traje en el escenario Eso es un punto a favor porque no sé, es lindo, qué sé yo La verdad nunca me había detenido, como dije antes a explorar cómo es como cantante a nivel técnico y por lo que veo tiene una abertura muy muy grande, ¿no? Vamos a, mira Ni juramentos Ni juramentos O sea, hay espacio en la cavidad oral Hay un paladar ahí activo Luis Miguel tiene un timbre vocal tan cálido Es distinto, escucha la voz de él y sabes qué es él Es muy cálido, está lleno de armónico su sonido como muy colorido su timbre vocal y eso es porque creo yo que hace muy buen uso de todo el tracto vocal de sus articuladores en general muy bien, muy todo ahí como muy activo y me encanta, sigamos Está abriendo la boca enorme, fíjense él tiene mucho caudal en la voz fíjense cómo abre, cómo articula y lo claro que se le escucha todo y tiene que ver esto, claro que sí Ok, lo que estoy viendo es que, bueno, él está quieto en el escenario con una mano agarrada al micrófono, la otra muy suelta se me viene a la cabeza algún que otro recuerdo de algún show que vi de él en donde él está así como también muy suelto, no sé si es así capaz alguien lo conoce más y me lo puede dejar en los comentarios si me estoy equivocando o no igual hay que ver el resto del vídeo a ver qué pasa pero siento como que todo su cuerpo en general está como muy suelto, muy flojo tal vez hasta ahora no se acompaña tanto del cuerpo como algunos otros cantantes hacen él está como más enfocado en lo que está cantando y su gran punto fuerte lo que maneja muy muy bien y lo que lo ayuda a sacar adelante todo ese bozarrón que tiene es cómo modula, cómo abre la boca y su cara, sus gesticulaciones siento yo que él se focaliza más aquí y su cuerpo lo deja en paz no tensiona, en general está muy relajado por eso también le permite cantar con tanta soltura sigamos ojo que lo que hizo fue hasta un si bemol 5 no es poca cosa, mirá no recordaba que tenga un rango tan amplio muy bien tiene un sonido en donde noto que también baja bastante la laringe lo que le da esa calidez esa oscuridad en su voz preciosa ok perdón que pare tanto espero que es muy fascinante en realidad porque así como baja la laringe también la sube para dar ese sonido más agudito más chiquitito por eso tiene tanta calidez tantos armónicos y un sonido tan especial porque también va variando la posición de su laringe no es que se queda siempre con la laringe me encanta solo 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 no 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 Amiga, lloró Amiga, lloró Amiga, lloró Amiga, lloró Amiga, lloró Amiga 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 y de pronto tener un sonido un poco más sutil más más ligerito una abertura muy grande tiene una cavidad oral súper amplia y además el paladar muy muy bien lo maneja muy bien toda esa cuestión de la abertura en la boca la lengua súper relajada para hacer todo lo que hace tiene algo de tuan tiene pero no en exceso generalmente usa un sonido que está más resonando brillando en su cavidad oral y no tanto en la nasal por eso también suena así como bien bien grande su sonido y como dije esa conexión con su voz hablada no porque cante siempre en ese en esa zona centrada en esa zona central sino que se conecta muy bien de una zona a otra tiene un manejo increíble además sonríe y nos compra a todos lo que diga ya lo saben es un increíble cantante contame qué te pareció en los comentarios si te gustaría que analice alguna otra canción de luismi y que otros artistas te gustaría ver en el canal bueno gente espero que hayan disfrutado mucho de esta reacción de este análisis la verdad no había visto el vídeo la conocía la canción pero no había visto el vídeo así que fue lindo verlo les mando un gran abrazo y que tengan un hermoso día adiós y